Vamos a darle seguimiento a los temas básicamente de inseguridad y de violencia que se presentaron el día de ayer, algunos también el día de hoy. Luis García, desde la zona de Celaya, la zona de La Javajío. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues bueno, en Acámbaro, ayer terrible una situación de enfrentamiento, ¿no? Sí, 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 se registró un fuerte enfrentamiento a balazos. ¿Dos grupos criminales, Luis? Presuntamente son dos grupos criminales, Arnoldo, no tenemos especificado quiénes son, pero sí se habla de dos grupos. ¿Fuerzas de seguridad no, en ausencia total de fuerzas de seguridad? No, no, ya las fuerzas de seguridad llegaron después de que pasó la balacera, Arnoldo. Al igual que Buenímero. ¿Esto a qué hora se ocurrió ayer, Luis? Esto fue alrededor de las 3 de la tarde, Arnoldo, ahí cerca del Cerro del Toro, de la colonia Río Blanco. Sobre varias calles que se dio este enfrentamiento, Arnoldo, que dejó dos personas muertas, dos hombres abatidos a balazos. Sobre la calle, los dos obvios quedaron sobre la calle Melchorocampo, Arnoldo, pero la balacera sí se extendió por varias calles. ¿A plena luz del día? ¿A qué hora fue esto, Luis? Sí, 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 fue en el día, Arnoldo, fue alrededor de las 3, 3 y media de la tarde del día de ayer, que vecinos rápidamente reportaron a las autoridades que se estaba dando un enfrentamiento entre los dos grupos, Arnoldo, donde presuntamente también se utilizaron granadas de fragmentación que se arrojaron. Eso leían algunas de las crónicas, Luis, ¿eso está comprobado? No, no hemos tenido información oficial respecto a Arnoldo, estamos esperando esta información por parte de la subprocuraduría, pero sí, vecinos del lugar sí mencionan que se lanzaron granadas de fragmentación. Oficialmente no lo tenemos corroborado ni confirmado por la autoridad. ¿Daños en vivienda, en infraestructura, además de las dos víctimas, los dos muertos? En varias viviendas, Arnoldo, por ahí tenemos unas fotografías donde se aprecia que sí hay varias viviendas afectadas por los impactos de arma de fuego, que son de grueso calibre. Hay decenas de casquillos que quedaron regados por varias calles de esta colonia y las dos personas muertas que te comentaba que quedaron. ¿Todavía no están identificadas? ¿Todavía no saben quiénes son? No, no nos han identificado los oxígenos de Arnoldo, ni sabemos qué grupos antagónicos son. No se ha hecho ningún pronunciamiento, pero sí el pánico y la... y pues que vivieron ahí los vecinos de la colonia Río Blanco el día de ayer, Arnoldo, como los que vivieron en Guanímaro. Tú dabas el reporte el día de ayer también con mi compañera Edith González, donde en Guanímaro también se dio un enfrentamiento por la noche el día de ayer. Muy bien. Luis, bueno, estas colindancias con Michoacán son los dos temas que unen a Cámbaro y a Guanímaro. ¿Tienes más información sobre estos temas? No, 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 hasta el momento ahorita no tenemos más información, Arnoldo. ¿El municipio de Cámbaro no ha emitido postura? No, 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 hasta el momento. ¿Gobierna PRD? Ahí gobierna el PRD, efectivamente, Arnoldo, no recuerdo el nombre del alcalde, pero sí es PRDista el gobierno ahí en Acámbaro. Que va a pasar, si no más recuerdo, a Morena. Luis, ¿y en Cortazar las cosas cómo siguen después de los hechos de esta semana? En Cortazar, Arnoldo, pues recordarás desde la semana pasada los hechos violentos que se han registrado, donde pues ya hemos dado cuenta del fallecimiento del director de Desarrollo Económico y la víctima lesionada de Rodrigo Zaragoza en un ataque a balazos, Arnoldo. El día de hoy, por la madrugada, pues sigue la racha de inseguridad, de violencia. Hoy por la madrugada, cinco cajeros del Banco Santander fueron arrancados prácticamente de sus paredes, Arnoldo. O sea, pero, y para hacer esto, deben hacer un ruido impresionante, digo, no, ni modo que no se haya dado cuenta nadie. ¿Qué es que está para...? Sí, sí, sí. Los arrancaron seguramente atándolos a vehículos, ¿no? Me estoy en lo más seguro, Arnoldo, sí está extraña la situación. Y lo más extraño, bueno, lo que lo hace más extraño y que nadie se haya dado cuenta, es que también fue en la zona centro, como ocurrió en el municipio de Villagrán. Recordarás un caso parecido, el 2 de agosto, que también fueron arrancados tres cajeros. De la misma forma, el municipio vecino, además. Bueno, y esto afecta a toda la población, Luis, porque la gente que hoy acudía al banco a hacer trámites, de sacar dinero, seguramente no pudo hacer nada de esto, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Déjame decirte que nosotros cubrimos esta zona. Sí, es un banco muy concurrido, Arnoldo. Es uno de las sucursales, de las pocas sucursales que hay. Hay, si no me recuerdo, dos sucursales en este municipio de Cortázar. Pero sí, 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 la afectación a la... ¿Tampoco, Hugo Estefanía, darle cara sobre estos temas? No, no hemos tenido oportunidad de platicar con el alcalde, Arnoldo. Y estamos esperando, pues, también información oficial. ¿Se llevaron el dinero de los cajeros, Luis? Lo más seguro es que sí, se llevaron, pues, no solo el dinero, se llevaron el cajero completo, Arnoldo. Por ahí tenemos unas fotografías. Sí, sí, parte del cajero todavía queda ahí anclado, pero otras se la llevan. No sé cómo funciona, si el dinero está en la parte que se llevan o en la otra. Correcto, Luis. Vamos a ver cuántas horas después de ocurrir los hechos se pronuncian las autoridades. Así es, Arnoldo. Y déjame otro hecho también aquí en el municipio de Cortázar, Arnoldo. Hoy por la mañana fueron localizadas dos mujeres sin vida en la colonia. Las huertas estaban envueltas en sábanas. Las dos mujeres presentan huellas de violencia, Arnoldo. Al parecer, han trascendido que fueron golpeadas y estranguladas estas mujeres y no han sido identificadas por el momento. Esto ocurrió a las 11 de la mañana de este jueves, Arnoldo. ¿Tampoco hay identidad de las mujeres aún? No, no, no. Aún todavía no hay identidad de las mujeres. Estamos también esperando información oficial. Correcto. Luis, gracias. Gracias por el reporte. Estamos en contacto. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.